La Generalitat Valenciana ha presentado este miércoles ante el Tribunal Supremo un recurso contra los aspectos lesivos del Real Decreto que revisa el Plan Hidrológico del Tajo y pide la suspensión cautelar de estos caudales ecológicos. El presidente Chimo Puig ha remarcado el carácter irrenunciable del trasvase y ha reiterado que la comunidad valenciana va a defender ahora y siempre los intereses de los regantes y ha utilizado de nuevo el simbolismo político para anunciar la presentación del recurso este miércoles coincidiendo con la conmemoración del Día del Agua. El recurso en aquellas partes que son lesivas a los intereses de la comunidad valenciana. Nosotros pensamos que la defensa del agua para siempre es un elemento clave de nuestra economía. El jefe del Consejo plantea diálogo para defender los intereses de los regantes alicantinos después de haber declinado la invitación de Carlos Mazón para crear un frente común con la Diputación de Alicante y ha anunciado que ha pedido medidas cautelares para paralizar el plan del gobierno. Desde luego vamos a defender la posición y el trasvase que es irrenunciable en el ámbito jurídico y también vamos a mantener permanentemente el espacio del diálogo a través de la comisión de seguimiento. Por su parte el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, lamenta que el recurso presentado por la Generalitat es la rendición a plazos de Chimo Puig, al que acusa de asumir el aumento del caudal ecológico aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez sin datos ni informes técnicos que lo justifiquen. Y después de haber advertido a Chimo Puig y a la Generalitat Valenciana que podíamos haberlo preparado conjuntamente, que podíamos haberlo trabajado conjuntamente, la decepción es mi sensación en estos momentos. Mazón ha mostrado su decepción por el contencioso administrativo presentado por la Administración Autonómica contra el Real Decreto por el que se aprueba el plan del Tajo. El presidente de la Diputación ha acusado al presidente valenciano de cambiar el rigor por acuerdos políticos de despacho dentro del Partido Socialista, que nada tienen que ver con la realidad del campo y del agua. Es inadmisible esta rendición a plazos que mantiene y que sostiene Chimo Puig, habiendo renunciado a gran parte del agua que nos correspondía, por un acuerdo político de despachos interno dentro del Partido Socialista, que no nos ha traído más que recortes injustificados. Mazón ha recordado que ofreció a Puig preparar y trabajar juntos la defensa jurídica del trasvase y ha anunciado que el recurso contencioso administrativo que está ultimando la Diputación de Alicante contra el aumento de los caudales ecológicos y el recorte del Tajo Segura, sí que va a ir a por todas, incluyendo las medidas cautelares y preventivas para todos los tramos y no sólo en algunos, y ha anunciado que no van a renunciar a nada de lo que nos corresponda. Quiero dejarlo bien claro porque el recurso de la Diputación va a ir, esta vez sí a por todas, sí a por las medidas cautelares y preventivas en todos los tramos y no sólo en algunos. Carlos Mazón acusa a Chimo Puig de rendirse en el Consejo del Agua y que ahora vuelve a rendirse renunciando a los caudales ecológicos que sí merece el río Segura.